El módulo 2 explica los distintos recursos para trabajar con el alumno a través de la elaboración de tareas y otros ejercicios prácticos. A través de este módulo serás capaz de conocer las posibilidades que ofrece Moodle para crear los diferentes tipos de tareas que existen, distinguir qué métodos de calificación hay, diseñar talleres y trabajar con ellos. Los contenidos que se van a ver en este módulo explican qué es y cómo funciona la tarea subir un solo archivo, la tarea texto en línea, la tarea subida avanzada de archivos y la tarea texto no en línea. Los distintos métodos de calificación dependiendo del sistema de evaluación elegido, ya sea simple, directo o rúbrica. Cómo trabajar con talleres, desde su creación hasta la evaluación de uno de ellos utilizando la evaluación por pares. En este módulo encontrarás una serie de vídeos explicativos que desarrollan los conceptos del mismo. Cada uno de estos conceptos se presenta a través de un breve vídeo tutorial que muestra, mediante un recorrido de pantalla guiado y explicado, cómo utilizar y aplicar la opción concreta de la que se trata. En algunos casos, estos vídeos se acompañan con documentación adicional como presentaciones o explicaciones, que detallan o amplían algún aspecto concreto de dicho contenido. El trabajo de cada concepto finaliza con la realización de una actividad práctica que se debe llevar a cabo en el espacio del curso avanzado del profesor. Al finalizar el módulo, deberás tener en el espacio del curso avanzado del profesor completadas las actividades correspondientes al módulo 2. Una vez que hayas completado los cinco módulos, realizado los ejercicios propuestos y se hayan verificado, podrás obtener la certificación final del curso. Confiamos en que este módulo te facilite la creación y uso de las tareas y talleres en tu asignatura. Para cualquier duda que tengas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección campusvirtual.com.arroba.urjc.es ¡Gracias!